Vamos a comenzar la tercera sesión y yo creo que casi lo mejor. Vamos a compartir ya pantalla. ¿Se ve? Se ve, pero no como presentación. A ver, no se ve mal, pero no es como una presentación de PowerPoint. Ya, ya, ya. Es que no nos agarró. Ahora, ahora. Compartir pantalla. A ver, vamos a empezar. Compartir pantalla. Ahora no están las otras. ¿Debe ser esta? Esta, sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Perfecto. Ah, perfecto. Vale, ya es vale. De acuerdo. Bueno, pues vamos a seguir entonces con esta tercera sesión donde vamos trabajando los principios de buen gobierno. Los cuatro grandes principios de buen gobierno a partir de los momentos están de plena inclusión. Por recordar, ahí a la derecha tenéis un poco como alíndice, ¿eh? De recordar esos principios. El otro día estuvimos viendo los dos primeros. Coherencia con la visión y el marco ético de plena inclusión. Y el segundo, democracia, gobernanza y participación de los grupos de interés. Hoy vamos a desarrollar los otros. El tercero y el cuarto. El tercero que es este de gestión responsable, honesta y comprometida con el proyecto común. Y el cuarto que es el de transparencia y veracidad. Esto un poco por situarnos. Y también por situarnos en este principio de gestión responsable, honesta y comprometida con el proyecto común. Donde yo voy a intentar hacer mucho hincapié en esta reflexión que entendemos por el proyecto común. Porque esto va a ser también la nota importante, ¿no? Y comienzo con una afirmación de Sandra Mirna. Sandra Mirna es una bióloga argentina que le dieron el premio Princesa de Asturias hace un par de años, justo antes de la pandemia, ¿no? Hizo un discurso improvisado de ocho minutos que lo tenéis en YouTube, precioso. Que yo creo que se puede, ella con la analogía de la vida y de la vida bíblica y de la biología, eso se puede trasladar perfectamente a los sistemas virtuales, a las organizaciones, a las instituciones, ¿no? Entonces ella habla del tapiz de la vida. Podríamos hablar del tapiz de una organización. El tapiz de una organización, digamos, donde también el buen gobierno, quien está al mando de eso, vela porque ese tapiz sea robusto, sea sólido, ¿no? Y empieza diciendo, cada hebra de ese tapiz es muy frágil, es el tapiz de la vida, ¿no? Pero el tapiz en su conjunto tiene la robustez de los muchos. Una robustez hecha de innumerables fragilidades entretejidas. Al final, una organización humana y no es una organización del tipo de la nuestra, ¿no? Es una organización hecha de innumerables fragilidades entretejidas. Y todos somos frágiles. Todas y todos somos frágiles. Lo importante es saber calibrar cómo podemos entretejer esas fragilidades para que la organización sea una organización lo más sólida posible, ¿no? Bien, desde ahí, el principio de gestión responsable, teniendo la visión puesta en el común, trata de lo siguiente. Este principio trata de que el ejercicio de gobierno y la gestión de las organizaciones esté marcada según los principios y valores compartidos que se configura en el proyecto común que está al servicio de las personas y la sociedad. Siempre, cuando hablamos del proyecto común, estamos hablando de qué tipo de servicio estamos trazando en nuestra sociedad. Somos organizaciones al servicio de la sociedad o un proyecto clara de inclusión, de inclusión social, ¿no? Bueno, pues ese principio tarda de que también en nuestra organización seamos fieles a ese propósito, a ese compromiso. El buen gobierno, por tanto, antepone los intereses del proyecto común que está al servicio de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, ¿no? Por tanto, marcar ese punto de reflexión, de encuentro primero. Y para eso, digamos, lo principal también tiene que ver con salir, con abrirse, con que cada cual, empezando también por el propio Junta Directiva o Patronato, salga de su propio mundo, de sus propias reuniones, de su propio espacio, para abrirse a los demás elementos y a los demás compartimentos, digamos, también de la organización. Pero esto es un ejercicio que no solamente tiene que hacer la Junta Directiva o Patronato, sino que se tiene que remover entre todos los que formamos parte de la propia organización, ¿no? Al final, cuando hablamos del proyecto común, si queremos tener la mirada puesta en lo común, lo común está tejido, siguiendo con el verbo de Sandra Virna, está tejido por lo que estamos compartiendo, no por lo que se nos impone. Lo que se nos impone hay que obedecer. Lo que trabajamos en forma compartida, entonces ya sí que se genera proyecto común, ¿no? Por tanto, lo que se nos impone, o lo que es mío en mi departamento, solamente, yo solo, ¿no? O lo que es nuestro chiringuito en nuestro departamento, en apoyo al empleo, en el tramo, digamos, en el ámbito de la educación formal, con la vivienda tutelada, etc. Si cada uno hace de eso su propio espacio y su nido solamente de creación personal y no está tejido con los demás, pues difícilmente nos abrimos a lo común, ¿no? Lo común está tejido entre las diferentes partes de la organización. Por eso es muy importante tener aquí una mirada lo más de conjunto posible, lo más sistémica posible, ¿no? Y desde ahí hay algunos valores éticos también que se apuntan, que son los que el otro día comentó también Javier, estos pares de valores, y que yo los voy a comentar desde otro lado, desde el desafío que suponen cada uno de estos pares de valores, ¿no? El de justicia e igualdad, desde el desafío de ajustarnos a los fines de organización. Es decir, realmente estaremos generando una sociedad más justa y más igualitaria si como organización nos ajustamos a esos fines, que son fines que tienen que ver con un bien común respecto de la sociedad. No es para sobrevivir nosotros, no es para salvaguardar nuestros costos de trabajo y nada más, sino que es para realizar, digamos, un servicio a la sociedad. Compromiso y responsabilidad tienen que ver con el desafío de crear... Sí, por favor, si podéis apagar micrófonos por ahí mejor. Compromiso y responsabilidad, decía, en cuanto al desafío de crear una corresponsabilidad, precisamente con lo común, no solamente con lo mismo, con lo nuestro. Integridad y confianza, que es el desafío también en definitiva de la credibilidad. Un poco en esa doble dimensión que hablamos también desde el principio, que a más confianza, menos necesidad de generar papeles y protocolos y documentación, que aunque es necesaria, pero digamos que menos necesidad ahora, y al contrario, cuanto a más normatividad y más documentación y más papeleo que se interponga ante nosotros, probablemente menos confianza también se generará y todo eso redunda en la credibilidad de la propia organización, ante nosotros mismos y ante los demás. El diálogo y la libertad de expresión, estos dos valores también, que realmente reúnen el desafío de una comunicación adecuada, como es la comunicación que hacemos al interno de la organización y al externo, que realmente se adecúe a los mensajes que queremos dar, que queremos aportar en clave de inclusión social. Y altruismo y solidaridad, ahora pensado también un poco al interno, como desafío de la cooperación y de inteligencia cooperativa y colaborativa, que eso también nos lleva a ver con qué mirada, por ejemplo, y con qué postura y posicionamiento vamos y participamos, por ejemplo, en otras redes y plataformas donde formamos parte. Entonces, desde la clave de altruismo y solidaridad, realmente se nos está instando a cooperar, a colaborar con otros, desde una inteligencia así colaborativa. Bien, estos principios organizativos, por tanto, se enmarcan en estructuras y sistemas cada vez más flexibles, que estén abiertos a la transformación, al aprendizaje. Por eso, cuando hablamos de buen gobierno, de juntas directivas, de patronatos, estamos hablando también de cómo eso se puede ir retocando poco a poco, esas estructuras flexibles, y por otro lado hablábamos sobre todo de la participación de las personas con discapacidad intelectual. Eso remueve, como decíamos el otro día, la propia estructura. Se trata también de llevar a cabo la interconexión y el trabajo en red, entre todos. Es verdad que hemos avanzado mucho en las redes digitales. Yo no sé si estoy a punto de que hemos avanzado en las redes, realmente físicas y en las redes también, al interno, entre todos los elementos y el conjunto, todas las partes, digamos, que componen el conjunto de la organización. Hablamos de liderazgo lo más compartido posible, lo menos vertical posible. Estamos en un tiempo de compartir y de circular a la autoridad. Que haya una apertura al entorno y alianza con otras organizaciones, el trabajo en redes y plataformas. Dar cabida a la cooperación y coordinación como principios de trabajo interno y externo. Llegar a una eficiencia para lograr lo adecuado, contando con los recursos precisos, contando con lo que tenemos. No quejándonos de lo que no tenemos, sino contando con lo que tenemos, para ir llegando a una excelencia en la mejora continua. La excelencia no es un punto de llegada, no es una conquista que tengamos que hacer, ni un 10 que nos tiene que poner nadie. La excelencia va en el día a día. Va en cómo nos tratamos, va en cómo compartimos, va en cómo mejoramos y cómo trazamos esos campos, eso de mejora posible en nuestros ámbitos. Y el principio de la creatividad, que esté orientada siempre a la innovación, la creatividad. Bien. Vamos avanzando. Y esto significa generar nuevos compromisos también en todo este marco. El compromiso de la soberanía, de la asamblea, con el sistema también de trabajo en la propia organización. La planificación estratégica, plurianual, con la participación de todos los grupos de interés. También aquí quisiera hacer una referencia, algo que a mí se me pasó el otro día, que metí la pata y que me dijo luego Javier, y además es un mato de la pata importante en el ámbito en el que estamos. Se agradezco a Javier que me lo dijera. Cuando hablábamos del tema de la participación de las personas con discapacidad intelectual en los órganos de gobierno, junta directiva o patronato. Y yo hablaba mucho con el término de integración, integrar a las personas con discapacidad, etc. Y sabemos que nuestro sector está mucho más asumido, cada uno de otros sectores, pero en este en concreto está mucho más asumido el término que me pasa muchísimo más rico, de inclusión. De eso partimos aquí desde plena inclusión, trabajando en esto. La inclusión es un paso más respecto a la integración. Y me acordaba de algo que decía una activista afroamericana, Berna Myers, que ha trabajado mucho en los temas de diversidad. También si cogemos todo esto desde el lado de la diversidad que muestran nuestras organizaciones, también podemos entender la inclusión. Dice, diversidad es que te inviten a una fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. Entonces, bueno, pues desde aquí yo creo que hay tres maneras de entender todo esto. Uno es la exclusión directamente, que es como muchas veces hemos vivido todo esto, donde directamente las personas diversas no cuentan. Las personas con discapacidad intelectual no cuentan, por ejemplo, para formar parte de los órganos de gobierno. No se les saca bailar. Simplemente se les niega el derecho al baile. Luego estaría la integración. Que la integración es verdad, que es una forma de reconocimiento de que estas personas están ahí, cuentan, están dentro, pero se les trata aparte. Eso de la silla vacía, decíamos el otro día. Hay una silla vacía, incluso una junta directiva o un patronato, y bueno, y nombramos a una persona con discapacidad intelectual, porque parece que ahora está de moda o que hay que hacerlo para cumplir un poco el expediente. Pero, vale, son nombrados y reconocidos, pero de una forma diferenciada, y se parte siempre de las carencias de las personas, no tanto de las capacidades, no. Mientras que la inclusión, digamos, lo esencial de la inclusión es el enfoque de las capacidades, no solamente de las personas con discapacidad intelectual, sino de todas las personas que ocupamos los lugares, digamos, ya sea en los órganos de buen gobierno o en cualquier otro departamento o equipo, ¿no? Es un enfoque reticular, donde todas las personas que participamos estamos afectados, estamos afectadas, ¿no? Siguiendo esa frase de Bernada Myers, la inclusión es que te saquen a bailar y que tú saques a bailar a otras personas, porque se trata de crear una danza colectiva, donde todos, todas estamos afectados, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, es verdad que a veces yo soy el primero que confundo inclusión e integración y no deberíamos caer en eso, ¿no? La inclusión siempre necesita concurso de todos y no hay personas afectadas, que son las personas con discapacidad intelectual y por otro lado, el resto, no. Todos somos en este sentido iguales y diversos y como dice una compañera, una persona con discapacidad intelectual que trabaja en una de las organizaciones que hay aquí en Madrid, cuando ella cuenta su historia de vida y que ella parte del derecho y dice a mí siempre me llamaban raro y termina contando su historia de vida diciendo ¿sabéis qué? Raros somos todos. Entonces, eso es también un síntoma, digamos, de inclusión, inclusión social en la propia organización, ¿no? Por lo tanto, siguiendo con nuestros compromisos, se trata de definir una política de igualdad de género, de incorporar el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, también tener en cuenta también la situación del propio planeta en el que estamos y del medio ambiente, etc. Diseñar y aplicar una política pública de lucha contra la corrupción, que esto no es algo solamente que pasa cuando vamos a una televisión, partidos políticos, etc., sino que es algo que tenemos que tener cuidado en todos los sitios donde estamos las personas. Y a identificar criterios de incompatibilidad para formar parte de los órganos del gobierno. ¿Cuáles son los criterios? Digamos que una persona puede formar parte de un equipo de gobierno. Según todo esto, recojo esta frase de Einstein, ¿no? Y lo sitúo en algo que también veíamos en la primera sesión. Estamos siempre oscilando entre lo nuevo que emerge y lo viejo que está acabando, lo viejo que está muriendo en el tipo de organizaciones, en los modelos organizativos que nos hemos dado, que tiene que ver también con el modelo incluso de sociedad y casi de civilización en el que estamos, que se está agotando y lo nuevo que está emergiendo, ¿no? Y ya decía Einstein, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Esto es muy importante, ¿no? Igual que si abrimos un poco la mirada y decimos, hombre, pues el problema del cambio climático, por ejemplo, que eso somos todos muy conscientes, lo hemos vivido estos días, no se puede resolver desde el nivel de conciencia, desde el modelo de sociedad y el modelo económico que ha originado el cambio climático. Desde un paradigma, desde una conciencia de que aquí podemos con todo, de que el progreso ha de ser indefinido y que hay que esquimar del planeta todo lo más posible para que podamos vivir lo mejor posible, desde ahí no se puede resolver el problema del cambio climático. Tenemos que ir a otro paradigma, a otro modelo, ¿no? Bueno, pues igual, si hablamos de inclusión de personas con discapacidad intelectual, desde un esquema de organización vertical, lo que ha sido siempre, como esto empezó hace 60 años, digamos, con, además incluso muy enfocado en el déficit de las personas con discapacidad intelectual, desde ese modelo mental no podemos practicar un modelo de inclusión. Tenemos que cambiar ese nivel de conciencia. Si hablamos de tratar lo común, de generar un proyecto común, pero desde una organización dividida en estancos, donde cada uno hace su guerra por su cuenta, ¿no? Donde no hay procesos participativos, pues desde ese tipo de organización no se puede desarrollar una visión común, una visión compartida, ¿no? Tendremos que también dar ese salto de nivel de conciencia, ¿no? Por tanto, recrear la organización no es un nuevo tener qué, una nueva obligación, ¿no? Que esto estamos muy acostumbrados, ¿no? No, es una manera de vivir y una manera de ver y una manera de enfocar también las situaciones, ¿no? Digamos, estamos en una situación también, esta es una foto del pozo de Tierra y Mundo, donde estuve hace muchos años, y era cuando se remodelaba, eran los escombros de las chabolas para rehacer un barrio nuevo con casas habitables, dignas, donde todos se sintieran dignos de participar y de pertenecer a un barrio, ¿no? Ahí están los escombros, pero debajo de los escombros muchas veces está lo nuevo, está lo que emerge como nuevo, ¿no? Decía Havel, que fue presidente de Czechoslovakia, y que en 1969, cuando cayó el muro de Berlín, y también los escombros de aquel muro de Berlín, decía, es como si algo estuviera desmoronándose, descomponiéndose y agotándose, mientras que algo distinto, todavía bajo, estuviera emergiendo de los escombros. Yo creo que también cuando hablamos de estas cosas, en los órganos de buen gobierno, en el tipo de buen gobierno, en unos modelos de transición de nuestras organizaciones, estamos también en este tránsito. Hay unos escombros y hay un pasado a que honramos, porque si no lo estábamos aquí, eso ya lo hemos dicho repetidamente en la primera y la segunda sesión, pero que no por honrarlo significa que hay que fosilizarlo y que se quede ahí por los siglos de los siglos, sino que tenemos que ayudarlo a que evolucione, igual que la orugua se transforma en mariposa. No deja de ser lo esencial, sino que se transforma en mariposa. Bien, y desde ahí pues tenemos que explorar, ¿no? Pues también qué es lo que se desmorona y se agota o se va agotando en nuestra organización, en estructuras, en procesos, en los perfiles que tenemos, ¿no? De cara, digamos, a ese buen gobierno también, a esa organización, y a esa buena organización, digamos, que tiene que hacerse cargo de lo común, de un proyecto común. Y por otra parte, ¿qué es lo que está emergiendo como nuevo o mejor organización? ¿Qué es lo que emerge, que está viniendo ya, en términos de inteligencia colaborativa, de implicación de todos los actores de la organización, de nuevos estilos de liderazgo, de cómo estamos asumiendo, como decíais también el otro día algunos de vosotros, de vosotras, la participación de personas con discapacidad intelectual en los órganos de gobierno, a partir de aquellas asambleas, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaos que ahora mismo se está realizando una especie de transformación también en las propias organizaciones, donde hay organizaciones que se están quedando en vivir solamente en clave de programación, es decir, donde cada año repiten los mismos objetivos que se han fijado previamente, y se repite, digamos, si fuera un curso escolar, que cada año es, digamos, lo mismo, y no cambia el programa, no cambia el currículum, no cambia la materia, no cambia la metodología, no cambia la evaluación, es siempre lo mismo, ¿no? Y hay muchas organizaciones que estamos ancladas ahí, ¿no? Y hay otras organizaciones que intentan vivirse en clave de esa transformación, donde se intenta buscar la más alta posibilidad del futuro personal y organizacional, ¿no? Lo mejor, lo mejor que emerge del futuro, ¿no? Bueno, es verdad que siempre a veces tenemos resistencias, ¿no? Y dices, bueno, antes, ¿qué me dices? A ver, pues esto siempre se ha hecho así, por ejemplo, aquí siempre se ha hecho el clave de transformación, aquí cada año hacemos cosas distintas, esto o esto nunca se ha hecho aquí, por lo tanto no nos vamos a meter en aventuras ahora, porque aquí nos va muy bien programando cada año lo mismo y no nos queremos meter en aventuras, ¿no? O esto ya se ha hecho aquí en un momento y no nos vemos de resultado y por lo tanto seguimos con lo que ya conocemos. Y no, si hay algo bueno por conocer, preferimos quedarnos como estamos, ¿no? Bueno, estos son muchas veces las resistencias que nos creamos nosotros mismos, ¿no? Y que nos impiden muchas veces estar. Yo esto en las organizaciones también de solidaridad, de más real, de exclusión social y tal, esto está a la orden del día. También desconozco un poco más vuestro campo, si queréis, luego hablamos, pero es algo que nos impide muchas veces avanzar. Bien, desde ahí también habrá una herramienta que ya se nos mandará, ¿no? Sobre qué es lo que emerge en nuestra organización, ¿no? Es una herramienta simplemente que es muy breve, muy sencilla, que va a intentar apuntar con algún tipo de pregunta, de preguntas sencillas, para identificar estructuras, procesos y servicios que en la propia organización ya se han quedado obsoletos. Por diversas razones, por el paso del tiempo, porque no se ha actualizado, porque no responde a las nuevas necesidades, es decir, cómo detectamos nuevas necesidades en común, ¿no? Y luego también identificar, aunque sea a nivel de esbozo, cuáles son esas cosas nuevas que están emergiendo en nuestra propia organización, en la manera como resuelven, por ejemplo, conflictos, en nuevos estilos de liderazgo, en la creación de equipos diversos, en la eficiencia también de nuestras reuniones, etcétera, etcétera. Todos estamos también en esa transición. Todos participamos de lo viejo y todos participamos también de lo nuevo. Se trata de generar aquí maniqueísmo, ¿no? De lo mal y de lo bueno. Bien, pues aquí ya hacemos una primera parada, si os parece, para abrir un poco el diálogo, ¿no? Según esto que hemos dicho, ¿no? Respecto a la gestión responsable, bueno, qué necesitamos modificar, qué necesitamos poner en marcha. Entonces, si queréis, dejamos de compartir pantalla. Ahí, déjame compartir. Vale. Por tanto, eso. ¿Qué necesitamos modificar o qué necesitamos poner en marcha o cualquier otra cosa que queráis comentar, decir o preguntar o añadir desde vuestra propia experiencia? Yo creo que es interesante hacer esta reflexión en el marco de los órganos de gobierno. Porque a nivel técnico es como más palpable, ¿no? Es decir, los nuevos modelos de atención y de apoyo a las personas con discapacidad se van incorporando en el día a día de las organizaciones y como no puede ser de otra manera, seguimos escuchando, esto ya lo hemos hecho, o sea, seguimos escuchando como manifestaciones que resisten, de resistencia ante estos nuevos modelos. Pero es como más evidente. Entonces, por eso os decía que sería interesante hacernos las dos preguntas que planteaba Luis desde los órganos de gobierno. Sí, 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 porque también los órganos del gobierno, como grupos humanos, también existen estas existencias. También existen, al revés, ¿no? Esas maneras de enfocar las cosas más proactivas o más desde el activismo, ¿no? Bueno, lo que os invitamos es hacer un poco de reflexión, una mirada hacia adentro. Una mirada hacia adentro desde los órganos de gobierno con respecto a este marco que os ha presentado Luis ahora, ¿no? Bien, efectivamente, si algo nos está sirviendo este, a mí, desde el punto de vista estrictamente personal, que está sirviendo este curso de formación, es, para darme cuenta, lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que modificar es nuestro propio planteamiento ante las nuevas realidades que se nos plantean. Y eso es fundamental, ser conscientes de qué hay que cambiar, de qué hay que modificar. Porque si no somos conscientes de qué hay que cambiar y modificar, pues entonces difícilmente podremos plantearnos el qué hay que modificar. Yo, por supuesto, partiría de que la primera acción que hay que llevar a nivel personal y a nivel colectivo es una revisión de todos los roles aprendidos, de todas las conductas que ya hemos hecho como normativas y que, sin embargo, nos van a seguir encauzando por ese sistema vertical que tanto estamos aquí denotando y que hay que ir desterrando. Por tanto, yo entiendo que la primera modificación que se debe de hacer es partir de una mente nueva, partir de una idea nueva, partir de una necesidad de cambio. Y si estamos dispuestos a aceptar esa necesidad de cambio, desde ese momento empezaremos a construir la nueva filosofía de lo que aquí se nos propone. Ya va. Me parece que tu discurso es impecable, no puedo estar más de acuerdo en ello, pero ¿podrías aferrizarlo en algún aspecto concreto? Vamos al aspecto concreto. Por ejemplo, en mi caso es una asociación y yo pertenezco a la Junta Directiva. Bien, la Junta Directiva tiene un papel, digamos, representativo. Entonces, yo entiendo que la Junta Directiva no puede ser un ente que se vea como algo que gobierna. Entiendo que debe ser como algo que participa, que gobierna participando. Es decir, pues de la vida diaria de la entidad. Y entonces, dejar de ver a la Junta Directiva como un órgano, digamos, superior o directivo, sino que lo que pretende es dar una directrice tomadas del conjunto de todos. Las personas que forman la entidad y darle forma y llevarla a buen término. Que no sea una simplemente representatividad o representación, sino que sea una participación en la vida activa de todos los proyectos, que son muchos, que se llevan en una entidad. Eso para mí sería de forma práctica empezar a trabajar lo que acabamos de decir. Es decir, hacer mucho más participativa en la vida diaria de la entidad, la acción de la Junta Directiva. Muy bien, expresado con claridad, me diría, muchas gracias. Porque yo creo que desde ahí, desde el ejemplo que tú traes, yo creo que se entiende mucho mejor. Entonces es, ¿cómo te llamas? Paco. Paco. Lo que plantea Paco es, primero, tomemos conciencia, decías, tomemos conciencia de lo que tenemos que cambiar. Una vez que tomemos conciencia de ello, entendamos que debemos de cambiar en base a el contexto en el que estamos. Y para eso tenemos que mirar, entre otras cosas, lo que se habla sobre órganos de nuevo y gobierno en plena inclusión. Y lo que viene a hacer es colocar un paraguas así de amplio sobre el que tenemos que mirarnos para hacer los cambios o las modificaciones o las aportaciones o los desarrollos, digamos, coherentes con el movimiento asociativo. Muy bien. Sí, fijaos que esto que ha dicho Paco es muy interesante, el ser conscientes de que hay que cambiar, ¿no? Esa mentalidad, la claridad, porque eso en el fondo lo que hace referencia es a desde qué lugar estoy hablando, desde qué lugar estoy actuando, ¿no? Por tanto, desde ahí, efectivamente, es ya menos importante qué hay que cambiar, sino desde dónde. Y también ese desde dónde tiene que estar vinculado al lugar social de esa junta directiva. Claro, cuando está diciendo ahí Paco, es un gobierno participado de la vida diaria de todos los miembros de la organización, entonces, ese lugar social está muy entretejido, sigo con el lenguaje de Sandra Mirna, entretejido con todas las capas y con todos los lugares donde está la propia organización, todos los miembros de la organización. Por tanto, no es un esfuerzo decir, si el lugar social está ahí arriba, está desligado del resto de la organización, va a ser mucho más difícil, evidentemente. Bien, ¿más aportaciones? ¿Alguna otra cosa que hay que compartir y seguimos? Porque es muy interesante esto dicho por vosotros, ¿no? Claro, porque sobre todo cuando uno se mete en este lío, en el lío de la formación, hay que pensar y creer que el que está escuchando tiene mucho que aportar, que el que está escuchando, del que está escuchando, hay mucho que aprender también, ¿no? Y esa es la idea, o sea, no se trata de participar en el sentido de que todo el mundo contribuya, sino, o sea, hable, sino en el sentido de que tenemos mucho que aprender de vosotros, de vosotros, y vosotros entre vosotros mismos tenéis mucho que aprender, gente con mucha experiencia, con mucha formación, con mucho recorrido en todo el tema de los órganos de gobierno, eso es el poder compartir, significa enriquecer, enriquecer lo que Luis y yo tratamos de contaros. Desde la experiencia, ¿eh? Ojo. Sin ánimo de, primero, como veo que nadie interviene, de monopolizar, y tampoco de ponernos como ejemplo, no es nuestra idea, ni mucho menos, y partiendo desde el campo de lo práctico, que antes me invitaba a hacer, pues voy a poner un ejemplo muy concreto que está funcionando y que nos va muy bien, afortunadamente. Se ha hecho una revisión del plan estratégico de nuestro centro, y entonces se ha puesto una temporalidad de cumplirlo en cuatro años. Lo primero que se ha hecho es que lo que antes era parcela exclusiva de los técnicos, de los técnicos, los diferentes campos en los que se trabaja este plan estratégico, pues entonces se han introducido en todos los proyectos personas pertenecientes a la Junta Directiva para que colaboren, como bien acabas de decir, con la experiencia de muchos años y para que también recojamos la información de estos técnicos, pero que los técnicos también conozcan nuestro punto de vista como personas, como padres afectados. Y entonces, os tengo que decir que los resultados que se están dando son realmente excepcionales. ¿Por qué? Pues porque esto está contribuyendo a que haya una normalidad de relación entre nosotros, que ya es normal vernos que en cualquier reunión, en el día a día, por aquí, por los pasillos, por los despachos, se vea continuamente a gente de la Junta Directiva y técnico y personal en general de Vale, reunidos en un mismo proyecto común, en un mismo proyecto común, que es el que nos obliga y nos dirige a todos. Y por eso quería ponerme este ejemplo, que ya llevamos aproximadamente, pues desde que empezó a ponerse en marcha el plan estratégico, llevamos con él y está funcionando realmente muy bien. En todos los proyectos hay personas de la Junta Directiva que hay personas con discapacidad que están contribuyendo a hacer que esto sea, como se define, un proyecto común realmente. Fijaos que esa creación también de esos grupos mixtos, has dicho la palabra mixto, que yo creo que es también otra de las claves fundamentales, que desde los órganos de buen gobierno se aliente esta cultura, digamos, del mestizaje. Porque al final, digamos, la creación de grupos interjerárquicos, como dices tú ahí, donde las personas de Junta Directiva están con los técnicos trabajando en un horizonte común, en el plan estratégico, etcétera. Que sean intersectoriales. También, donde no estén los de formación por un lado, los de selección por otro, los de comunicación por otro, los de tema técnico por otro, ¿no? Y que sean todos ellos incluyentes. Es decir, que también participen, igual que hemos dicho, que participen a personas con discapacidad intelectual en los órganos de gobierno que participen también en todos estos grupos mixtos, ¿no? Ahora mismo que conozco a una persona que tiene que estar, pero con la Junta Directiva de su organización, puesto que la formación, que esto ha venido a dar cuenta de que la formación donde personas con discapacidad intelectual, sin discapacidad intelectual, en parejas están trabajando, por ejemplo, en formación, en empresas, en colegios, en universidades, etcétera, pero están diciendo, eh, hemos de darle una nueva dimensión a la formación. Es decir, la vida nos está diciendo que la formación ya no es lo que hacíamos hasta ahora. Por lo tanto, tenemos que reflexionar y amparar un poco máquinas. ¿Y cómo están parando máquinas? Haciendo grupos de reflexión donde hay familias, personas con discapacidad intelectual, formadores, equipo técnico de formadores, gente de la Junta Directiva, patronato, no sé bien lo que es aquello, ¿no? Y gente de empresas. Para que entre todos, bueno, le den forma a ese nuevo modelo formativo que ya está emergiendo. Es lo que decíamos antes, lo que muere y lo que emerge. Aquí está emergiendo una nueva manera de entender, de vivir la formación, el clave de inclusión. Bueno, eso cómo le damos un poquito forma, para que no sea un experimento o una cosa de dos locos o de tres así muy entusiasmados. El entusiasmo de los pioneros tenemos que convertirlo en norma, de ayudarlos a convertirlo en norma y costumbre. Pero eso pasa por toda esta reflexión. Sí, esa parte es interesante, ¿no? Pichón Rivier, que fue un psicoanalista argentino, ya hacia los años 1945 decía que a mayor heterogeneidad en el grupo, cuando el grupo era más variado, más diverso, mayor homogeneidad en la tarea. Es decir, que la consecuencia de trabajar en los grupos heterogéneos conllevaba mayor desarrollo de la tarea que el grupo tenía que hacer. Por una razón muy sencilla, ¿no? Porque hay muchas miradas que luego se van a complementar, se pueden complementar y al final, al final la propuesta es una propuesta construida. Y muchas veces en nuestro sector hay como una cierta tendencia a hacer grupos de familias, hay grupos de profesionales, grupos de personas con discapacidad, que no digo que esté mal, ¿eh? Muchísimo menos, porque en algunas ocasiones es necesario, pero pensar, ¿no? Pensar que los grupos heterogéneos en general, en general, enriquecen la tarea que el propio grupo ha de abordar. Bien, ¿alguna reflexión más, alguna experiencia más que tengáis que aportar? Por lo menos ha quedado más o menos trara la propuesta de este tercer nivel. Sí. Si queréis seguirme. ¿Continuamos entonces? Vamos a compartir pantalla. Ahí. Ya casi de momento. Sí, ya... Hasta yo sería capaz. Hasta... Si yo soy capaz. Vale. ¿Veis la pantalla completa, no? Bueno, pues el cuarto principio que plantea plena inclusión sobre el que se articula o se debe articular sobre el que se tiene que tener referencia en los órganos de gobierno para que estén alineados con plena inclusión sería el principio de transparencia y veracidad. Vale. Este principio lo podemos abordar de dos maneras. Una manera que tiene que ver con lo conceptual, ¿no? Y otra manera que tiene que ver con lo práctico. Y la cuestión sería cómo integrar las dos cosas, ¿no? Lo conceptual por un lado y lo práctico por otro. Si hablamos, si lo incorporamos desde lo conceptual, cuando hablamos de lo concreto, una persona es transparente, la cabeza se nos va a una persona sincera, responsable, una persona que asume las consecuencias de sus propios actos, que no miente, que no tiene secretos, ¿no? que se muestra tal y como eso. Esa sería un poco la concepción, las acepciones, las distintas acepciones a las que nos lleva a hablar de transparencia. La transparencia, si lo elevamos un poco más, es un valor social. ¿Qué genera? ¿Qué genera la transparencia? Pues, en términos generales, genera confianza, seguridad, muestra el lado positivo, ¿no? de las personas. En fin, son aspectos que van delimitando un poco este concepto de transparencia. La transparencia también nos hace pensar en la honestidad y nos hace pensar en la honradez, ¿no? En el mostrar cómo somos tiene que ver con mostrar nuestras fortalezas y tiene que ver con mostrar aquellos aspectos que necesitamos mejorar. Y esta es la condición humana, quiero decir que. Entonces, la idea sería que, en este sentido, la honestidad también lo podemos entender como un valor moral, ¿no? Un valor que va, que tiene que presidir las relaciones interpersonales. Unas relaciones que, si están bañadas por la honestidad o por la honradez, nos vuelven a llevar al tema de la confianza, al tema de la sinceridad, al tema del respeto humilde. Y esto, que se ve muy bien en las personas, lo podemos generalizar a las organizaciones. Organizaciones en tanto que no pensar en organizaciones en cuanto a estructuras, sino en cuanto a cruzas de grupos. Es decir, las organizaciones, decía no sé quién, que las organizaciones no existen, que en realidad lo que existen son las personas que forman parte o que dan forma a las organizaciones. Entonces, pensemos cómo estas características de carácter conceptual pueden generalizarse a las organizaciones. ¿Vale? Esta sería la parte más conceptual de la que tenemos que partir, entiendo yo, para entender el tema de la transparencia en las organizaciones. ¿Qué dice Plena? Pues que la transparencia es uno de los principios fundamentales en el que hacer diario de las organizaciones. Una transparencia que nos hace, nos obliga, una obligación moral, a hacer pública toda la información que sea necesaria para que todos los agentes de la organización, todos los agentes que están implicados, que están alrededor de la organización, puedan participar y controlar sus actuaciones con respecto a la misión que tiene establecida. Si tú tienes información, puedes participar. Si tú tienes información, puedes tener criterios. aportaciones, aportaciones, como decía Paco, muy valiosas. Por lo tanto, la transparencia. Se identifican las organizaciones con la información, con hacer público lo que hacemos y lo que somos, que es una forma también de generar participación, cooperación. es una herramienta eficaz que permite la comunicación y el diálogo. Este hombre, Vizón Rivier, también decía, me parece que ya lo he dicho, que la comunicación es el riel de la aprendización. O sea, si en una organización hay comunicación, hay diálogo, es una organización que tenderá a aprender. Y aprender en el sentido no de adquirir conocimientos, aprender en el sentido de adaptarse a las exigencias que el propio medio nos va marcando y nos va determinando permanentemente en el día a día. Y además, ¿cómo podemos entender desde la perspectiva que Plena Inclusión plantea lo que el tema de la transparencia? Evidentemente, ellos plantean la transparencia como un principio ético vinculado a la confianza y a la responsabilidad. Lo mismo que hablábamos antes para las personas, también lo hablamos para las organizaciones. Ser transparente es sinónimo de generar confianza en lo que es ser transparente en la medida que tú dices lo que haces y cómo lo haces tienes una responsabilidad de hacer eso que estás viviendo. O sea, no puedes demostrar una información y hacer la contraria. Eso te obliga de alguna manera a hacer lo que realmente has dicho que vas a hacer. es un valor esencial en una organización a la hora de gestionar el sentido de su visión. Es decir, cómo hacer, cómo generar, cómo promover, cómo impulsar la misión de la organización a través de valores éticos. O sea, no vale hacer las cosas de cualquier manera, sino que esta organización tiene como visión atender y apoyar el proyecto de vida de cada persona con discapacidad y esto no vale hacerlo de cualquier manera y es un poco responsabilidad de la Junta de Gobierno, sea Junta Directiva o Nacional, que esté teñida con esos principios éticos que garantizan un buen hacer. La transparencia es una forma de ofrecer confianza. Es evidente para los de dentro y también para los de fuera. Confianza de que se puede creer en la organización y en las personas que la organización tiene para desarrollar esa misión. Yo creo que es muy clarificador, ¿no? Quizá teórico, luego nos ayudaréis a ponerle apellido a todo esto o poner algún ejemplo, pero es muy clarificador por lo menos a mí lo ha sido. Si nos vamos al otro aspecto que os decía antes, a lo más práctico, la propuesta que además aparece un poco en la guía esa que os comentaba parece que en la primera sesión, ¿en qué tenemos que ser transparentes? ¿Qué tenemos que mostrar? ¿Cuáles son aquellos documentos que nos van a permitir tener esa conciencia de ser transparente, ¿no? Y lo que dice Plena en su decálogo en el código de buen trato, el código de buen gobierno dice que debemos mostrar la composición del órgano de gobierno, el organizar, el cómo nos organizamos, los estatutos y las señas de identidad con la organización, ¿no? Que tenemos que mostrar para que la gente conozca y en la medida que se conozca, como decíamos antes, pueda participar. Y sería interesante mostrar cuál es la evolución histórica, un poco cuáles son los hitos que la organización ha tenido y que han promovido el desarrollo de la propia organización. Las personas que forman parte de la misma, el número de personas las que componen, que son atendidas, que son apoyadas, el número de profesionales que la junta de gobierno, cuántos son, incluso características que pueden tener, la información económica, las cuentas anuales, el balance de resultados, las auditorías que algunas organizaciones con el tamaño necesitan pasar, cuáles son los financiadores, los financiadores públicos, cuáles son los colaboradores que ayudan al cumplimiento de esa misión. Es interesante publicar la memoria anual de actividades donde se muestra en pequeñas dosis todo aquello que hemos hecho, que consideramos relevante para nosotros, para el interno y para también las personas de fuera. Y por último, habla de los canales de comunicación donde las personas puedan solicitar información, poner reclamaciones, hacer propuestas, es decir, como canales que nos permitan conectar con aquellas personas que tienen algo que decir, que quieren decidirlo, a veces para enjuiciarlo, a veces para proponer también, pero que esa apertura a la comunicación y esa transparencia lo que nos va a permitir es enriquecernos, enriquecernos, tener una mirada de otros, tener una mirada de otros que, partiendo del conocimiento de la organización, pueden hacer aportaciones a veces en el sentido de mejoras a lo que es en el sentido de mantener cosas que estamos haciendo bien, de obtener reconocimiento a lo que estamos haciendo. en este sentido hay una herramienta en la Asociación Española de Fundaciones, hay una herramienta que te permite medir un poco el grado de transparencia que tienes en la organización. Entonces, yo creo que ni es buena ni es mala, es decir, podemos hacer un contraste con lo que os decía antes, con todos estos aspectos y ver en qué medida esto lo tenemos o no lo tenemos, podemos meternos en esa herramienta y también medirnos el pulso y pensar un poco en qué medida, o sea, cuál es el informe que sale de esa herramienta que nos hace pensar en qué cosas tenemos que mejorar en base a la transparencia. Y luego, la otra referencia que hay es la ley 19-2013 que habla de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esto creo que también es una referencia que nos puede ayudar en concreto a tener un marco sobre el que poder trabajar si nos interesa en concreto. Nosotros, os pongo un ejemplo, en Fundación Gila Yare, ahora hemos diseñado el cuarto plan estratégico y en la línea tres de ese plan estratégico la hemos definido como ética, buen trato y transparencia. es evidente que una de las cosas que vamos a hacer es evaluar cómo estamos de esto. Entonces, una vez que evaluemos nos va a permitir saber por dónde tenemos que tirar. Estoy hablando del tema de la empresa. y yo creo que ya estaría. Quiero decir que yo creo que es muy claro, muy sencillo, a veces no tan fácil de cumplir, a veces no tan fácil de cumplir, pero yo creo que este sería el cuarto principio que viene a cumplimentar esos principios sobre los que se tiene que asentar el buen gobierno. Y bueno, pues la idea es un poco la misma que antes, ¿no? En este sentido, tomando como referencia lo que yo os he contado, qué necesitaríamos, Enrique, con el PICAR, con qué necesitaríamos poner en marcha nuestras organizaciones en el tema de la empresa. Así que dejamos de compartir. Sí. Sí, dejamos de compartir y de nuevo abrimos un poco la participación para que nos contéis. también incluso aquí sería interesante ver en vuestras propias organizaciones y juntas directivas o patronatos cómo ha sido en los últimos años también la evolución en este tema de la transparencia. Ya sabemos que esto es un tema que venimos arrastrando también de hace años como que de repente un momento en que como que se nos impone tenéis que ser transparentes como si fuera una especie de acusación de que no lo fuéramos porque no vaya a costumbre o lo que sea porque no hubiera mala voluntad hacer otros tiempos había otras maneras de hacer las cosas. Entonces también cómo ha sido esa evolución también en vosotros mismos en vuestras organizaciones en vuestras juntas directivas o patronatos cómo se ha vivido esto como una imposición como una obligación ahora estamos llenos de efectivamente de connotaciones de obligación digamos que ilegales porque si no no pasamos una auditoría etcétera pero aquí cuando desde Plena Inclusión se habla de este principio de transparencia se habla de un principio ético de transparencia estamos hablando decía Javier de honestidad de comunicación de diálogo de honestidad con la realidad que somos y por lo tanto eso es digamos en el ámbito en el que nos estamos viviendo es realmente lo valioso lo que además eso tiene una connotación legal y duplicación legal y tal bueno pues se hace y ya está pero bueno en eso entiendo también que las cosas no son ni blancas ni negras y que también en vosotros mismos en vuestras organizaciones en vuestras órganos de gobierno habréis tenido vuestra propia evolución en eso entonces tanto eso la evolución o que necesitamos modificar que necesitamos poner en marcha en lo que tiene que ver con transparencia y credibilidad pues bueno buenos días hola yo creo que nosotros lo vivimos con con relax y con tranquilidad porque fue como dar un paso más de los buenos haceres entre comillas el poder colocar todo esto en una página web que todo el mundo lo pudiera ver y para nosotros fue como una palmada de tranquilidad de verdad porque muchas veces es la desconfianza desde fuera de lo estaremos haciendo bien no lo estaremos haciendo bien pues yo creo que para nosotros fue eso un no sé un carpetazo de decir pues sí no solo lo estamos bien sino que lo vamos a publicar para que lo vean a los demás yo creo que hasta cierto punto de verdad nos sirvió como tranquilidad esto las cuentas por lo menos están claras pueden entrar nuestras puertas están abiertas no es que seamos los mejores pero sí estamos tranquilos con lo que estamos haciendo y desde ese punto de vista yo me sentí como muy tranquila muy relajada fue como ese paso para esa tranquilidad de verdad hablo desde apanate tenerife muy bien muchas gracias Cecilia gracias a veces parece contradictorio de rendición de cuentas transparencia y tranquilidad como lo has expresado tú y esa experiencia y esa vivencia es muy interesante hola buenos días baja un poquito la cámara para que te veamos ¿dónde? ahí ahí vale gracias buenos días pues yo soy miembro de junta directiva y efectivamente como se está diciendo es súper tranquilidad para para la entidad de la que funcione la transparencia y demás de hecho tanto años como llegamos aquí en la Samsung que son muchísimos todos los años se hacen dos asambleas generales con toda la documentación y las auditorías y todos los temas al día públicos y tanto tanto presencial como por por internet que es súper interesante pues toda esta información porque genera tranquilidad confianza y como son instituciones públicas pues no es obligatorio creo que me parece muy bien y de y por ser el último día agradecerle su información que nos está sirviendo de mucho estamos aprendiendo mucho y que sea todo que sigamos avanzando y todo es importante y sobre todo la transparencia la transparencia pública y que genera confianza evidentemente vale muchas gracias bueno soy de nuevo Paco de Vale aquí en Granada en Granada mi padre tenía un un dicho que decía no solamente que sea honrado sino que hay que demostrarlo en la en la transparencia creo que va mucho más allá del tema puramente legal esta entidad lleva muchísimos años con el canal de transparencia en internet puesto porque es nuestra visión legal y así lo hacemos y creemos que no estamos haciendo ninguna heroicidad estamos haciendo lo que la ley nos exige y por tanto estamos contribuyendo a dar claridad a los aspectos técnicos y económicos de la entidad pero la transparencia para mí es una filosofía de vida es algo que debe de impregnar el día a día de las entidades y hay un enemigo en esto de la transparencia que es el dar por hecho una cosa y el dar por conocido todo y no hay nada que se debe dar por hecho ni hay nada que se debe dar por conocido ¿por qué digo esto? porque la transparencia como bien habéis dicho se basa en la información y en la comunicación y por tanto por tanto si queremos que nuestras entidades tengan transparencia lo primero que tiene que haber es información continuada y veraz de todo lo que se hace en la entidad día a día y además comunicarlo comunicarlo y que esa información y esa comunicación esté a disposición de cualquier persona del padre de la persona con discapacidad de la junta directiva de los trabajadores de los agentes sociales que nos rodean de las entidades que nos apoyan como puede ser ayuntamiento etcétera etcétera vivir de puerta abierta nosotros tenemos un programa en nuestra entidad que es se llaman jornadas de puerta abierta y no lo hacemos una vez al año sino que cada vez que por ejemplo un centro escolar bien sea instituto bien sean centros de formación profesional o bien sea colegio quieren visitarnos tienen las puertas abiertas y nos visitan y les damos a conocer lo que es nuestro día a día nuestra vida porque creemos que esa transparencia es fundamental para que la sociedad en la que estamos insertos crea en nosotros porque la transparencia lo que genera es credibilidad y por tanto como motor para conseguir esa credibilidad esa aceptación y ese acogimiento que tenemos viene de creernos firmemente que la transparencia es la mejor forma de vivir el día a día de nuestras entidades Muy bien muchas gracias Paco ¿Alguien más? Lola soy yo parece una pregunta bueno me gustaría aportar una pequeña cosa más a colación además de lo que dice Paco yo también soy de una entidad de aquí de Granada y a mí la transparencia creo que es algo como bien decía que ya está introducido en todas las entidades porque no hemos tenido más remedio pero a mí me interesa mucho lo que hay debajo de la transparencia y ese proceso de reflexión en el que nos tenemos que poner de acuerdo en qué contamos y qué es lo que nos interesa contar como entidad y ahí me he encontrado bueno pues cosas muy interesantes con el equipo ¿no? como cada uno pone el foco en una cosa diferente o porque lo mínimo las cuentas anuales todo eso está claro que ahí no hay debate pero en otro tipo de acciones de transparencia como una memoria de actividad o como puede ser cuando nosotros contamos algo sobre el organigrama o no sé otro tipo de procesos que también comunicamos o incluso internos ahí sí me he encontrado con situaciones muy interesantes ¿no? y hemos tenido que hacer debates que nos vuelvan a poner de acuerdo en quiénes somos y en a dónde vamos aunque parece que es muy obvio pero bueno estamos en nosotros en la entidad en la que yo trabajo que es Fundación Empresa y Juventud estamos en un proceso de transformación ahora mismo muy interesante y entonces nos cuesta mucho a veces ponernos de acuerdo en qué contamos aunque parezca una cosa muy fácil pero pero no lo es y me bueno quería apuntar como a que ese proceso también es muy interesante porque genera mucha coherencia y mucha cohesión en los grupos cuando tienes que hacer ese proceso y está siendo chulo es muy interesante esto que señalas Lola sobre los y también antes ¿no? se ha dicho sobre el también lo que posibilita la transparencia tener que poner negro sobre el blanco las cosas que estamos haciendo dejamos de hacer etcétera y sobre todo los procesos que están invitando a hacer cosas nuevas etcétera porque eso genera debate y el tener que expresarlo hace darle una vuelta a todo lo demás al propósito de nuestra entidad a cómo nos adecuamos a las nuevas necesidades a cómo estamos leyendo las nuevas realidades a cómo lo estamos configurando en la propia organización todo eso no solamente es una rendición de cuentas de cara a afuera en el que justificar en una serie de papeles pues lo que hacemos sino que es también una ocasión privilegiada para resonar sobre nosotros mismos y nuestro papel por eso también la transparencia tiene un movimiento simultáneo de escucha y de comunicación si no escuchamos la realidad la nueva realidad que estamos viviendo si no nos escuchamos a todas las capas y a todos los sectores y a toda la gente de nuestra propia organización en las cosas que están emergiendo también decíamos antes no decía Javier muchas de estas nuevas situaciones o nuevas maneras de trabajar claro la gente que está a nivel más técnico que está más en contacto con el día a día es la que está poniendo marcha esas nuevas cosas y a veces la Junta Directiva depende del lugar social donde se sitúe tendrá más acceso a ella o menos pero claro eso supone por parte de los alumnos de gobierno y de la organización estar muy a la escucha de lo que se está haciendo para poder a la vez luego comunicarlo y ese escucha ese proceso de escucha y ese proceso de comunicación está cargado de todo lo que se ha hecho también antes de honestidad con la realidad que somos y la que nos encontramos y de confianza de unos con otros y luego efectivamente para luego a la hora de poner el papel oye que ponemos la intuición ponemos lo que estamos haciendo ponemos lo que queremos hacer lo que estamos haciendo bueno eso ya son los debates que haya que tener lo importante es que hemos dado la clave con cosas nuevas que hemos de poner en marcha o que estamos de manera general poniendo en marcha etcétera y que nos lleva a nuevos diálogos nuevos debates en otras instancias de la organización pero a veces la transparencia la necesidad de transparencia propicia esto y eso es muy interesante y además esto nos lleva también nos lleva también a preguntarnos cómo cómo somos como ordenador gobierno como grupo que somos transparentes o no si nos mostramos o no nos mostramos si somos sinceros ¿no? si nos comunicamos lo que realmente pensamos y en qué medida somos responsables en qué medida ponemos cosas encima de la mesa entre nosotros eso nos lleva a ser transparentes también o sea que lo que trabajamos en el interno del grupo es una actitud que luego vamos a llevar a la organización y vamos a desear en función de cómo también funcionamos nosotros como órgano de gobierno que hablan ¿no? ¿otras experiencias? ¿otras cosas que queréis apuntar desde vuestros órganos de gobierno de vuestras organizaciones? ¿o dificultades? ¿o no dificultades? a veces siempre vamos a las dificultades pero bueno no solamente yo creo que también estamos aquí en plan más propositivo desde las experiencias de las buenas prácticas que se están haciendo desde la evolución positiva que se está viendo bien si no pasamos a la siguiente parece que es un poco la evaluación y todo vale pues seguimos entonces ¿vale? ya la parte final porque ya es simplemente ¿me daño? sí bueno pues igual que en las otras dos sesiones pues también esta tercera veíamos bueno pues posibilidad de acompañamiento aquí en todo esto que hemos visto bueno pues habría también como dos elementos principales ¿no? uno identificar con el órgano de gobierno la visión de futuro de la organización y desde ahí pensar lo que emerge en la organización y lo que se tiene que avanzar que se que son muero eso que está muriendo en la propia organización que ya hemos tocado techo y que es lo que está emergiendo no lo que tiene que emerger solo sino como ya estáis diciendo lo que ya está emergiendo y es nuevo y hay que cuidarlo hay que hacerle un nido para que no se estropee y establecer otro segundo acompañamiento podría ser establecer el proceso que debe tener la organización para poner en valor y desplegar la transparencia como aspecto estratégico de su desarrollo todo lo que hemos estado viendo ahora en esta segunda parte de la sesión es decir este principio de transparencia como de cabo a rabo como ponerlo no ponerlo en marcha porque ya está puesto en marcha pero como retocarlo como reformarlo o como desplegarlo más y mejor como un aspecto estratégico no solamente como algo que no tenemos más remedio que hacer como decía antes la compañera o que nos viene impuesto sino como algo que es para nosotros estratégico y lo que creemos porque da cuenta de lo que somos y de lo que queremos construir también en esta sociedad serían esos dos pero quiero decir que estas son algunas ideas sobre lo que puede ser acompañamiento pero pensar en el global de estos tres días y desde ahí algunas propuestas que nos podáis hacer o que podáis hacer de cara a ese acompañamiento claro y luego un poco lo que queríamos también un poco también comentar si tuviéramos que explicar un poco que decir cuál es el itinerario que hemos llevado adelante en este bloque de buen gobierno pues digamos que habría como tres grandes puntos tres grandes etapas que incluso a veces las hemos comentado de manera simultánea porque no es necesariamente uno, dos y tres como si fuera primero de carrera segundo de carrera y tercero de carrera esa es la manera que estamos a veces en lo que estamos educados lo complejo que es lo que está tejido conjuntamente siguiendo el símil de la que vimos al principio las hebras que se están tejiendo en un telar conjunto bueno pues aquí también está tejido con tres pasos casi simultáneos en primer lugar interiorizar el modelo mental lo hemos hablado con nuestro amigo y también lo importante es desde qué modelo mental desde qué actitud fundamental estamos trabajando lo comentaba lo explicaba más yo en su participación en la primera parte de la sesión de hoy lo importante es tener desde qué lugar estamos trabajando y viendo desde los órganos de los gobiernos por tanto qué modelo mental desde qué modelo mental estamos trabajando en segundo lugar adentrarnos en los principios y valores aquí hemos puesto cuatro los cuatro que nos plantea plena inclusión dos los trabajamos la sesión pasada y dos en esta misma sesión y simultáneamente en cada uno de sus cuatro principios hemos intentado y sería el tercer paso de este itinerario aplicar esos principios y valores en nuestros contextos en nuestras organizaciones en nuestros órganos de buen gobierno nuestras juntas directivas o nuestros patronatos por tanto siempre interiorizar esa clave mental ese modelo y esas actitudes fundamentales adentrarnos en los valores éticos que moldean esos principios y aplicarlos intentar aplicarlos saber aplicarlos o saber identificar cómo lo estamos aplicando porque no es algo que haya que hacer como si no estuviéramos haciendo nada no no ya partimos de mucho de lo que ya estamos lo que ya estamos haciendo pero tomar conciencia de eso serían como los tres grandes pasos de este itinerario que hemos propuesto en este curso sobre buen gobierno y desde aquí pues simplemente ahora quedaría ya una última cuestión y bueno si terminamos antes pues tampoco pase nada sería ver un poco cuál es el aprendizaje que me llevo y también en segundo lugar evidentemente aquí no lo hemos dado todo que hubiera incorporado os recordamos también que algo que dijimos también en la primera sesión para nosotros y para mí este era un curso de iniciación en los temas de gobierno ya las organizaciones que se acompañen pues ya habrá lugar para profundización pero quizá también aunque sea un curso de iniciación hay cosas que a vuestro juicio han faltado habría que haber tocado no se ha nombrado esto no se ha nombrado esto no se ha tratado esta situación no se en fin pues lo que queráis decir pues yo también con eso mejoramos también futuros cursos y mejoramos también este mismo curso ¿no? por tanto qué aprendizaje me llevo y qué hubiera incorporado si queréis este dejamos de compartir pantalla vale incluso yo me atrevería decir el cómo lo hemos hecho quiero decirte claro si estamos en un momento igualatrío eso es el cómo lo hemos hecho también es algo que a nosotros nos ayuda a mejorar ¿eh? entonces tener ese pick-up por vuestra parte parte de que luego luego lo hagáis por escribir lo que sea ya con inclusión pero yo creo que este momento también es bueno rescatar esa evaluación ¿no? desde lo que expresáis en este momento por ser coherentes con aquello de que la comunicación lo que posibilita es el aprendizaje ¿no? pues adelante aquí ya como no hay que desvelar secretos de vuestras juntas directivas y vuestras tratanadoras estamos en otro momento del diálogo pues sí que os invitamos yo creo que es más más ligerito digamos abrir micrófono y compartir compartir incluso vuestras sensaciones quiero decir que no aquello de cómo me he sentido o cómo me ha sentado determinado aspecto de ello bueno voy a empezar yo que quizás creo que soy la que menos puede evaluar pero sí quería con el grupo y con vosotros sobre todo disculparnos como fundación porque somos una entidad muy pequeñita y estamos los mismos para todo y no sé cómo lo hemos hecho pero lo hemos organizado fatal y nos han coincidido un montón de cosas a la vez y al final he tenido que veros en streaming ¿no? y no he podido participar en el resto de de sesiones pero bueno yo sí que para mí la formación ha abierto un área de mejora que en mi caso desconocía que existía como te decía estamos bueno pues reflexionando sobre muchas cosas y nunca habíamos reflexionado sobre los órganos de gobierno en nuestro caso es un patronato somos una fundación es un patronato además que a diferencia de otras juntas directivas o patronatos que pueda conocer de otras entidades esta forma por personal técnico no esta forma por familiares entonces es como un patronato muy técnico que hace lo que tiene que hacer y fin ¿no? entonces bueno pues quizás quizás no seguro con esta formación para mí se abre una hoja de ruta de un camino que tenemos que recorrer como entidad entonces eso ya me parece súper interesante porque de hecho lo de buen gobierno no lo llevamos más cuando vimos la oferta de plena inclusión la verdad es que no se vea muy bien a qué se refería siendo sinceros no íbamos más por ejemplo a mis cargos de que soy directora o a otras pero no habíamos enterado porque estamos tan desconectados del patronato que nosotros le volcamos información siempre pero poco más no hay ahí una relación ¿no? como hablaba Paco que me parece increíble que ya haya miembros de la junta directiva participando de proyectos me parece genial entonces bueno si me quedo con eso y que no es poco es una hoja de ruta de un camino que como entidad tenemos que recorrer que creo también que ahora no sé si estamos preparados para eso porque entre otras cosas va de modificación de patronato y entonces creo que tendremos que entrar con la gente que ente nueva esto habrá que plantearlo tiene que ser una decisión lógicamente que tomemos como entidad pero bueno a mí me ha encantado la propuesta y bueno me lo dejo como otro deber otra propuesta que me encantaría que en algún momento la fundación lo abarcará así que por esa parte bueno muy interesante me ha resultado gracias pues venga cogemos la carrería yo darle las gracias y muchísimas gracias también a Paco que me ha ayudado mucho a ver un poco la otra cara de la perspectiva me refiero a Paco Granada sí a ver nos queda mucho recorrido por hacer pero lo poquito que tenemos hecho creo que la intuición no ha fallado porque creo que hemos hecho alguna cosita muy bien sí que tenemos que sentarnos y como quien dice vaciarnos para poder volver a empezar desde cero porque hemos hecho cosas pero hemos ido como un poco pollo como pollo sin cabeza entre comillas pienso no sé a lo mejor no es mi no es la reflexión exacta pero pero sí que siendo honesta creo que hemos ido un poquito así nos falta ese volcar o vomitar todo lo que lo que nos lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho para un poco darle orden y y ver qué puntito queremos alcanzar creo que ahí es donde está todavía la duda y el y el poner esa gota de culmen ¿no? de resto muchísimas gracias a mí por lo menos me ha servido para un rememorar un ordenar y organizar y y empezar y vamos viendo que la gente está tan ilusionada y tan contenta a mí me ha servido como palante que se puede gracias gracias Cecilia gracias Cecilia bueno yo ya ya que estoy la sección hablando no voy a dejar de hablar ahora que creo que hay que hablar tengo la suerte de pertenecer a una organización muy viva muy activa muy dinámica que afortunadamente está en la en la línea creo yo que aquí este curso se ha planteado os doy las gracias por muchas razones la primera razón porque nos hemos reafirmado en lo que estamos haciendo merece la pena nos hemos reafirmado en que vamos por buen camino nos hemos reafirmado en que nuestras el futuro de nuestras entidades está en el cambio en cambiar esa estructura jump trasnochada en deshacernos de todos los roles mal aprendidos y que han un poco lastrado la vida de nuestras entidades eso nos lo habéis reforzado nos lo habéis potenciado nos habéis sido como una palanca de apoyo para decir para tomar impulso y seguir hacia adelante por eso nos ha parecido interesantísimo nos ha parecido además muy motivador y fundamentalmente nos ha parecido algo desde el punto ya vista un visto personal y colectivo de mi entidad como una satisfacción de ver que el camino que hemos iniciado ya hace tiempo va por los buenos por un buen sendero muchas gracias de corazón y nos encantaría seguir con este proyecto eso es yo también quiero daros las gracias como todos los días y deciros que el aprendizaje que me llevo no lo puedo cuantificar porque a mí el tema de la ética siempre veo que nos da otra apertura nos reflexiona no se oye se oye sí 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 ahora ahora sí 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 perdón sigue sigue que Dios que nos da otra visión de las cosas nos refuerza en lo que hacemos bien y en lo que podemos aprender y que incorporaría pues yo que os digo la verdad me ha resultado corto los tres días estos de formación y me gustaría que pudiéramos seguir haciendo el curso y daros la gracia a vosotros y a todas las compañeras que están aquí aprendiendo como yo les digo a ellas cuando terminamos que esto cuando se procesa es cuando termina terminamos la formación y luego en nuestras casas entre los apuntes que hemos tenido y lo que hemos hablado y hemos compartido con los demás compañeros es cuando nos damos cuenta de la necesidad y de lo fundamental de estos cursos no digo nada más que muchas gracias y que nos gustaría seguir ¿vale? gracias de corazón gracias a ti hola hola bueno pues desde mi entidad que es a Samsung quería agradecerle toda esta formación que nos ha servido de mucho hemos aprendido bastante y efectivamente como se se ha dicho ya darle las gracias por vuestro por vuestras conferencias muy interesantes para poder avanzar y efectivamente así es ganarse mejorar el día a día y seguir adelante y muchísimas gracias darle la enhorabuena y que sigamos aprendiendo gracias gracias más cosas otras opiniones otras valoraciones los demás los que no los que no los que no tenéis la pantalla abierta David Cecilia Irene Elena Carmen Yolanda no me puedo creer que lo hayamos hecho todo bien quiero decir que esto no no se lo cree nadie seguro seguro que habéis detectado algo que nos puede hacer mejorar nosotros o que cais de menos algo que nos ha acertado o algo que no hayamos contado o algo que lo que hubierais querido profundizar y no hola a ver yo es que me tuve que perder en una sesión por un problema personal y entonces bueno agradeceros las otras dos porque me han gustado mucho pero lo mismo lo que digo que lo habéis contado y yo ese día no estaba yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en las entidades sobre todo en las asociaciones entiendo que una fundación es un modelo diferente es la importancia de tener muy claro cuál es el papel de los grupos de interés pero sobre todo el papel de las familias como en muchos casos como socios y como de alguna manera dueños por así decirlo de la asociación y el papel de los profesionales yo creo que en muchas entidades ya sabéis que he estado muchos años en pauta ahora Pablo mi hijo está en Apadis pero creo que es un problema que siempre nos ha dado muchos quebraderos de cabeza el respeto absoluto al papel de cada uno y luego también la importancia de la implicación de las familias en los modelos de las asociaciones la importancia de que familias jóvenes se vayan implicando entiendan que esto es importante para la vida de sus hijos y para la suya propia no sé ya te digo si lo habéis hablado pero si no me parece que es un tema que por lo menos a nosotros nos ha quitado muchas veces el sueño cuál es el papel de cada uno cómo nos podemos complementar y sobre todo cómo es el futuro de las asociaciones cuando las familias se van haciendo mayores cuando en muchos casos no hay renovación que a lo mejor habéis hablado pero nada más que deciros eso nos pude escuchar y muchas gracias porque ha sido súper interesante específicamente no hemos abordado ese tema Carmen porque no hemos entrado en el abordaje de temas dentro de los órganos de gobierno si yo tuviera que bueno pues lo que me sale al hilo de la conversación del comentario que tú nos haces es bueno yo creo que este es un tema con el que los técnicos de las organizaciones nos peleamos todos los días ¿no? cuál es el papel que tiene que jugar la familia en el día a día de la organización en los programas en los proyectos en los en la formación yo creo que eso sí está muy presente en el día a día desde el punto de vista técnico lo que no sé muy bien lo que no sabría decir porque no como parte aunque sí que asisto a los patronatos de la fundación nuestra fundación pero no sabría deciros si las juntas de gobierno para reflexionar sobre eso que tú estás contando yo no lo sé no lo sé me cabe duda de que si las las propias juntas de gobierno reflexionan por qué las familias participan mucho no participan en qué medida deben de participar cuál tiene que ser su papel dentro de la del desarrollo de la organización no sé si esto es una reflexión que se hace dentro de las juntas de gobierno eso no lo sé que en cualquier caso sería un tema esencial claro esencial porque nos acordaron que la misión del movimiento asociativo habla de las personas con discapacidad y de su familia por lo tanto en principio en todas las organizaciones uno de los clientes clave son las familias es verdad que venimos de otra historia es verdad que venimos más de un modelo de atender y de apoyar a las personas pero hace ya unos cuantos años se incorporó a las familias como como agente esencial y central de la misión del movimiento asociativo y por tanto de las organizaciones que estamos incorporadas en el movimiento asociativo hola buenos días hola lo primero daros las gracias por estos días seguro que que vamos a tirar de muchos hilos de los que nos habéis abierto un poco la reflexión que queríamos plantear era en este sentido que plantea que comentaba la compañera sí que llevamos bueno ya en la revisión del anterior plan estratégico como este que estamos ahora mismo en este proceso el tema de la gobernanza como algo que deberíamos mejorar nuestra fundación está formada por familiares y por trabajadores del centro educativo luego se eso se creó la fundación para dar cobertura a necesidades que desde el propio centro educativo y desde la propia asociación de madres y padres no se llegaba y vamos viendo con la evolución de los años y el paso de los años que digamos que el nivel de participación de las familias va decayendo y hicimos un proceso de investigación acción participativa en el que salieron un montón de cosas en las propias familias valoraban y reconocían sus propias necesidades sus necesidades y su papel un poco en la línea de lo que estabas comentando ahora pero al final nos falta llegar a ese enganche nosotros creo que no desde el patronato que es el patronato se hace yo creo que un trabajo más de validar las propuestas técnicas pero siempre escuchando las familias y participando y lo que nos falta es un poco esa presencia yo hablo como profesor de centro educativo soy miembro del patronato pero no soy familiar pero sí que estamos permanentemente creo que siempre se podrá mejorar pero creo que en ese sentido buscando esa participación y esa implicación estamos en una zona rural y eso todo eso dificulta y sabemos que la pandemia creo que a todos también el tema de la participación nos bueno pues anduimos para atrás eso por un lado y después la otra reflexión es respecto a la participación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en general ya no voy a hablar de los órganos de gobierno porque en una fundación pues habría que hacer una reformulación para la redundancia de de su propia constitución de la constitución del patronato cosa que no es imposible pero bueno dificulta creo que la participación se podría canalizar igual que está canalizada la participación de los profesionales o de las personas voluntarias pero no sé si hay alguna otra entidad que tenga esa misma situación nosotros eso nos lo estamos pensando estamos trabajando creo que que mucho el tema de la participación de las personas nos falta muchísimo lógicamente estamos aprendiendo en estas formaciones mucho también pero bueno un poco ver si hay si tenéis alguna idea de cómo canalizar esa participación no sé si a nivel de comisiones que es un poco cómo funcionamos para que ellos independientemente de que tengan o no un puesto en el en el órgano de gobierno que que eso esté garantizado no sé si el nivel de participación que decís y que sería el deseable es que estuvieran presentes en el órgano de gobierno no sé cómo lo veis bueno y reitero el agradecimiento de parte de todos los compañeros que estamos participando en esta formación muchas gracias gracias claro es que esas formas si estamos comentando las formas de canalizar claro ahí cada organización tendrá que ver su manera claro tú ahora mismo comentabas ¿no? una zona rural es muy distinto de lo que estamos aquí en la gran ciudad etcétera ¿no? pero para mí sí que hay un principio que que es lo que hemos estado un poco también trabajando en estas tres sesiones que que tendríamos que tener claro ¿no? sobre todo en el tema de la participación de las personas con discapacidad intelectual que esa canalización esté abonada por la idea de una palabra que que no me gusta nada que es la de la normalización que no es la palabra más adecuada pero no se me acudió de tal es decir normalizar a todas las personas con discapacidad intelectual digamos en los distintos ámbitos y efectivamente y antes lo hemos hablado en esta misma sesión una cosa es la participación de personas con discapacidad intelectual de colaboradores de gobierno que sería digamos el deseo máximo y ahora tendríamos que caminar pero también es que por definición digamos que cualquier grupo de reflexión cualquier grupo de trabajo cualquier grupo esporádico o permanente que se haga intersectorial intergeráctrico para preparar una fiesta o para preparar un plan estratégico me da igual las personas con discapacidad intelectual tengan acceso ese principio es el que yo creo que tiene yo creo que es la mayor estrategia de canalización ¿no? y luego ya ir viendo las posibilidades y los apoyos etcétera etcétera ¿no? pero digamos que ese principio esté interiorizado asumido y por tanto potenciado más cuestiones quedan unos minutos en esta línea eso de cosas hay pendientes que se han tocado muy de pasado o no se han tocado o cualquier cosa que queráis añadir pues Bueno, pues si no queréis esperar un minuto que le pasamos un poco el testigo a Begoña de plena porque tenía que Begoña, cuando quieras Dale, de acuerdo, pues nada simplemente comentaros, porque no ha podido estar hoy Pedro del Río con vosotros aquí, y un par de cosillas primero dar las gracias por haber participado en este bloque de Buen Gobierno, que ya he visto que os ha gustado y os ha dado pie a la reflexión que es muy importante y nada, yo os voy a compartir aquí en el chat una encuesta que tenéis que cumplimentar o ahora o cuando podáis como os lo hacéis ahora, vais a tardar muy poquito en hacerlo, porque es muy sencillita si no la cumplimentáis ahora no pasa nada, lo podéis hacer más adelante, yo os mandaré después también por email el enlace y también como en otros bloques, si habéis estado sabéis que hay un acompañamiento y se puede hacer una solicitud de acompañamiento una ratificación de acompañamiento hasta el 30 de junio lo mismo que la tarea que os hemos mandado tenéis que mandarla me la podéis mandar a mí hasta el 30 de junio también es muy sencillita o sea que bueno pues en cuanto podáis tanto la encuesta como la ratificación pues me la mandáis ¿de acuerdo? y yo creo que nada más daros las gracias de nuevo y esperamos veros en otra ocasión gracias también a vosotros por supuesto muy bien pues muchas gracias por estar ahí aguantando ha sido un placer poder compartir esto los tres ratitos con vosotros aunque no es cierto que hemos aprendido quiero decir que que para nosotros hemos aprendido primero al preparar las sesiones que es siempre es un aprendizaje y hemos aprendido también pues de los comentarios y de lo que vosotros habéis contribuido o participado así que nada muchísimas gracias a algunos de vosotros igual nos vemos en los en los acompañamientos y de cualquier manera Begoña tiene nuestros nuestros contactos o sea si queréis yo que sé compartir algo si queréis que os sí sí por supuesto que os podamos servir de algo pues Begoña tiene Begoña tiene nuestros contactos y nos podéis poner en contacto con nosotros vale me sumo a todo lo que dice Javier muchísimas gracias por por todo hasta luego chao hasta luego adiós adiós chau chau Gracias por ver el video.